¡Augusto Cambón en el reloj del área! ¡Le pegó! ¡Gol! De defensor Sporting, Augusto Cambón, el pibe recientemente ingresado, le tenía fe al botija, y en un entrebero en el área, tras una atajada de Ramiro Méndez, luego del córner, Augusto Cambón la manda a guardar, conecta Valor y Red, para que defensor Sporting le gane 1-0 a la luz. 94 minutos tuvieron que pasar en el estadio Luis Francini para que llegara el primer gol a favor, en este caso de defensor Sporting, el jugador que recientemente había ingresado le da el resultado, justamente que buscaba Marcelo Méndez, al ponerlo en la cancha, queda solo de cara al arco, y le pega de muy buena manera, que le da la victoria, y los tres puntos al momento, al equipo Violeta, defensor Sporting 1, la luz 0. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI.